Bueno, buenas noches a toda esta gente, a todo este público hermoso de acá de la ciudad de Libertad. Bueno, como otra vez estamos aquí acompañando la poesía, acompañando a los poetas, siendo parte de ellos también, de este grupo Harmonía, y queríamos dejar una poesía que nos cedió gentilmente a Alma hace mucho tiempo, hace unos cuantos años atrás, a la cual nosotros le pusimos poesía, le pusimos música, perdón, y esta poesía de Alma se titula Agua Azul. Agua Azul, frágil milagro, que corres entre las piedras, que te extiendes en arroyos y en cascadas de despeñas, creyéndote de cristal, solo por tu transparencia, Agua Azul, caudal de vida, agua bendita, con sueñas. Dando energía a las aves, a los peces, a las hierbas, y dando al hombre por hombre su inagotable riqueza. Y dando al hombre por hombre su inagotable riqueza. Agua Azul, que fecundizas, con tu mística la tierra. ¿Hasta dónde podrás ir proclamando la pureza del rocío, de la nieve, de la lluvia o de la niebla, cuando justamente el hombre día a día te envenena? Como eres imprescindible, en la fiel naturaleza, siempre limpia, pura y clara, temo que, si no despiertas, cuando el nuevo siglo avance, coronado por la ciencia, tu nombre sea un recuerdo, y por él llora el planeta. Un hombre sea un recuerdo, y por él llora el planeta. Chau. Chau.